En la ciudad de Linares Serían más o menos cinco de la tarde Cuando murió un subteniente Por un comandante Miedoso y cobarde En la cantina el don de oro Tomaba cabrieles con el subteniente Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Miren señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Y traigo mi porte de arma Y puedo cargarla Por todo el estado Lo agarraron de los brazos Porque el comandante Lo traía de encargo Al fin de cuento y de todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Se suben a un carro Y se van al palacio Le dicen a los empleados Y vienen soldados Les dan de balazos La policía de Linares Cumpliendo esa orden Parece a un infierno Con dos ametralladoras Disparan las armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valientes Detengan el fuego Miren usted Mire usted mi padrecito Pero estos inquieles No han matado un perro Vuela, vuela palomita Tú que andas volando Llevando recados Adiós todos mis amigos También mis hermanos Y fieles soldados Miren usted mi padrecito 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 Miren usted mi padrecito